Se puede notar que en el sector de la Armada, en el periodo que está alindante de la Runa Ortiz, está avanzando la construcción del desarrollo urbanístico. Son más de 500 viviendas, que ya hay casi 40 casas que están terminadas y el resto está en proceso de las terminaciones, sobre todo de lo que son las instalaciones. Aparte es un sistema de construcción totalmente novedoso, que es a través de moldes, las casas están preparadas para pasar todos los inviernos, o sea, con un sistema de aislamiento especial, y que este sistema de moldes le permite hacer las casas en serie. Entonces, mientras un grupo por cuadrillas vendría a ser, creo que han tomado imágenes, han visitado, la verdad que es impresionante, es un sistema de construcción totalmente novedoso. Bueno, pero que va a permitir cumplir en tiempo con la finalización de la construcción de las viviendas, que van a estar, entendemos, para el invierno, para junio, estarán, y bueno, y ahí ya nos enteraremos cuándo será la fecha del sorteo y cómo se va a hacer la metodología. La metodología va a ser por sorteo igual, pero seguramente de las personas que estén inscriptas, porque la inscripción está abierta desde el 2010 también para esta línea de crédito, que hay más de 3.000 inscriptos, habría que ver, depurar en algún momento, porque seguramente las situaciones deben haber cambiado. Pero igualmente se va a ser debidamente informado, pero cualquier persona que pueda pasar ahí ve cómo es un sector que se está ganando, que le va a aportar a la ciudad un espacio totalmente nuevo, donde va a haber casi estas 500 viviendas, es más, los distintos sectores de lotes que se están también trabajando, van a ser casi 1.000 familias que van a estar viviendo en un tiempo muy cercano, y bueno, y que le va a dar un espacio nuevo a esta localidad, que bueno, que la verdad que crece, que está creciendo continuamente. Entonces, bueno, va a ser un espacio que va a ser totalmente ordenado, con servicios, y bueno, y va a ser a través de esta línea de crédito, que es una línea más de Procrear. Bien, en el caso de estos lotes que estaban destinados para quienes resultaron sorteados en la línea de terreno y construcción, ¿hay algún tiempo estimado de finalización de obra? Mire, la verdad que hemos ahí trabajado con mucha seriedad. Nosotros lo que pretendemos es que sea lo más claro y lo más seguro también para la persona que va a construir una vivienda. Nosotros vemos que a lo largo de varios años, a los años anteriores, sobre todo en Río Gallegos, que es a veces también una realidad de otras localidades del país, y que la verdad que la generación de suelo urbano es escaso. En Río Gallegos, lamentablemente, por muchos años atrás, el ejido urbano, inclusive se ha hablado mucho del ejido urbano, ha crecido, digo, ahí tenemos zonas que hayan, como el sector de San Benito, que capaz es uno de los sectores que además ha crecido. Bueno, la decisión del gobierno nacional es que la generación de suelo urbano por parte del Estado Nacional sea de la mejor forma, de la forma más segura. Entonces, ¿qué se pensó? Que tengan los servicios, que tengan todos los servicios, luz, agua, gas, cloacas, tengan los desaguaderos, los desagües pluviales, perdón. Incluso se pensó en un cordón cuneta. Entonces, la persona que va a poder construir ahí, va a tener un terreno en todas las condiciones, para que justamente no tengan ningún problema el día de mañana de hacer la conexión, por dónde hago la conexión. En el sistema van a estar todos los servicios en la puerta, lo único que van a tener que hacer es entrarlos al terreno. Y bueno, eso es obvio que es un esfuerzo grande y lleva tiempo.